Hola, bienvenida a Madrid, a Infarma. Bienvenidos a este aula de protocolos de dispensación en homeopatía. Bueno, yo me presento, soy César Valera, soy el vocal de plantas medicinales del Colegio de Madrid y actual presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Homeópatas. Y, bueno, estoy pluriempleado, también vicepresidente de la Asociación de Formulistas, en fin, y también tengo botica. Bueno, pues hoy vamos a hablar de protocolos de indicación homeopática para patologías menores. Como todos sabemos, los farmacéuticos somos técnicos también de estos medicamentos y debemos saber manejarlos y conocerlos adecuadamente para una correcta dispensación. Este manejo y dispensación ya se hace en la práctica totalidad de las farmacias de España, debido a la constante formación que ha habido en este tiempo. Pero con estos protocolos se facilita la elección del medicamento adecuado para ese paciente de forma individualizada. Como todos sabemos, son medicamentos legislados desde el año 2006, ley de garantías, en el artículo 50, así como el Real Decreto 1345 del año 2007, referente a la autorización para la fabricación y distribución de medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. Los laboratorios que fabrican cumplen escrupulosamente las GMPs y todos los requisitos legales, igual que el resto de la industria farmacéutica. Y forman parte, por tanto, de todo el arsenal terapéutico que disponemos en la farmacia. Para desgranar y conocer los protocolos de indicación y consejo farmacéutico, contamos con farmacéuticos expertos en homeopatía. En primer lugar, bueno, empiezo por ti, María José. Digo porque tienes el currículum más largo. Lo he abreviado. María José Alonso Osorio, farmacéutica experta en homeopatía, especialista en farmacia industrial y galénica, vocal de plantas medicinales y homeopatía del Colegio de Barcelona, extensa experiencia en oficina de farmacia y docente, es vocal de la Sociedad Española de Fitoterapia, del Comité Científico de Infito, miembro de la EFOM y académica de la REL Academia de Farmacia de Cataluña. Primero va a hablar Gema, Gema Pons-Ciprés, farmacéutica experta en homeopatía, es vocal de plantas medicinales y homeopatía del Colegio de Tarragona, miembro del Comité Europeo de Homeopatías de Farmacia y vicepresidenta de EFOM. José López Gil, farmacéutico experto en homeopatía, vocal de plantas y homeopatía de Murcia, desde el año 2006, diplomado en óptica, en óptica oftálmica y acústica audiométrica. Y Monse Gil Girbao, farmacéutica experta en homeopatía, máster en farmacia asistencial y atención farmacéutica, experta en homeopatía por la Universidad de Zaragoza y además está haciendo bastante investigación al respecto. Sabemos que en Europa nos llevan delantera en cuanto al uso y al reconocimiento, sobre todo, por la Administración en cuanto a la homeopatía. Para saber más sobre la situación de nuestros vecinos europeos, contamos con Gema y, bueno, nos va a contar, creo que nos va a interesar mucho todavía lo que nos queda por recorrer en España. Cuando quieras, Gema. Buenos días a todos. Espero que ya habéis dormido bien, porque ahora vienen y empiezan las charlas y será un día duro. Para empezar, como ha dicho mi compañero César, vamos a hablar sobre los protocolos de homeopatía, lo que se está haciendo aquí, pero quiero poner antecedente lo que se está hablando en Europa. Entonces, he hecho aquí en un pequeño índice de los temas o informes de los que voy a hablar, que estarán recogidos en la bibliografía por si alguien los quiere examinar más atentamente, pero la idea fundamental que creo que quede clara es que todo el mundo está trabajando para que se regule, regularice el tema de la homeopatía. En esta foto que he puesto, he puesto los pacientes en el medio porque ellos mismos ya se han asociado, porque están demandando más terapias y que se regulen, fiables y garantías. Entonces, tenemos aquí, hay varios agentes trabajando, tenemos a nivel político la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, tenemos también el Comité Europeo de Mebatía, el Eurocam, que es un grupo parlamentario de terapias complementarias y alternativas, como le llaman ahí, y también tenemos a la Agencia Europea y la Comisión Europea trabajando a nivel ya más, a nivel más técnico y político a la vez. Todos interactuamos entre todos, pero los que fijan las bases, pues, son las agencias, en este caso, liderados por la Comisión Europea. Me voy a remitir primero a los informes que se han hecho, pasarlos un poquito por encima, sobre los objetivos o estrategias que ha tomado la Reacción Mundial de la Salud, también en colaboración con la Comisión Europea, y destacar unos objetivos principales en los que tienen, que es que quieren, lo que se quiere es desarrollar unas políticas nacionales apropiadas para el desarrollo de estas terapias, que vamos a llamar complementarias y tradicionales, porque las tradicionales son las que se llevan ya desarrollando desde los inicios de la humanidad, dijéramoslo así, y las complementarias serían las que acompañan, que no están oficializadas todavía, pero queremos que complementan a las terapias oficiales. Los objetivos, en este caso, son las políticas nacionales apropiadas que no están homogeneizadas, dar una garantía de calidad, seguridad y eficacia que está reclamada por estos mismos pacientes y una final integración en los servicios de medicina tradicional y complementaria en los servicios de salud. Esto se ha hecho con unas encuestas a unos países, con lo cual, son los resultados para empezar a trabajar, se han hecho esas encuestas para que la gente opinara sobre lo que quería y se ha visto esto, se ha visto que hay un gran interés, que en los últimos diez años está creciendo una variedad, pero que hay una falta de armonización, incluso hasta de la terminología usada. Hay gente que usa el término complementario, alternativo, tradicional, y eso es lo que hay que definir claramente. En las encuestas se ha visto que hay unos países que ya están desarrollando esas políticas de salud y hay otros que simplemente están en construcción, están parados, se están haciendo, pero vamos en vías. Va lento, esperamos que en este tiempo se acelere un poquito, pero en un momento solo hemos visto que cinco países se han comprometido a estas políticas. A la cabeza está Suiza, que recientemente elaboró un informe donde se preguntaba otra vez, bueno, un informe y un referéndum a la población. En el informe también volvió a aparecer el gran interés de la población, apareció que un 85% de la población utilizaba esas terapias, que un 50% de los médicos las usaban y en el referéndum que se hizo posterior se salió muy favorable a la continuación de este proyecto piloto que fue en un inicio. Según la OMS también parece ser que faltan expertos en la materia, pero tenemos que decir que faltan expertos en la materia y no es que falten, es que hay un programa de educación, lo que falta es un programa de educación estandarizado para todos, porque expertos los hay. Entonces, hay muchos grupos que se están reuniendo, en este caso yo pertenezco al Comete Europeo de Empatía donde se están reuniendo también expertos, podemos llamarlos que todavía no están reglados por esa falta de unificación, pero que están trabajando en conjunto para estas políticas. Yo estoy en el Comete de Farmacia y trabajamos a nivel político, tenemos también reuniones con el grupo de los parlamentarios y con la Agencia Europea del Medicamento. Esto es un estudio que se ha hecho también de un grupito del Parlamento que trabaja paralelamente que también, o sea, integrantes del Comité Europeo de Empatía al que pertenezco también están trabajando conjuntamente por un proyecto a nivel en el Parlamento Europeo. Este grupo se formó para hacer un proyecto que se llama Cambrela que duró dos años y lo que se consiguió es que toda la gente que se consiguió unificar, Cambrela viene de Ambrela, de Baraguas, unificar a toda la gente que estaba de acuerdo, todos los profesionales que trabajan con terapias complementarias, se aprovechó en el marco Horizon 2020 para obtener una subvención para ver la situación de cómo estaban las terapias complementarias en el resto de Europa para ver cuáles eran lo que faltaban, las carencias y como objetivo era investigar, básicamente. Era investigar y se encontraron, bueno, investigar y preguntar a la gente en las necesidades de las creencias de las actitudes de los ciudadanos respecto a estas terapias, que es muy positiva. Las terapias estudiadas en este caso eran terapias de plantas medicinales, de homeopatía, quiropraxis, acupuntura, reflexología y suplementos nutricionales. En un inicio no se quería poner todo el mundo en el mismo grupo, ya que la homeopatía tiene un carácter legalizado en muchos países como medicamento homeopático, pero se consideró que para hacer para la investigación de la situación era interesante entrar en este grupo, finalmente. Se encontraron con los problemas de una difícil análisis debido a las diferentes normativas, diferente definición de, como hemos dicho, de terminología, de estudios, etcétera, en los 39 países que colaboraron y que en muchos países también carecían de información, ya que no se encontraran en hospitales públicos y no tenemos la información y la infraestructura que da la oficialidad al oficializar las terapias, los medicamentos en este caso concreto. Los resultados que obtuvieron de este proyecto Cambrela, que fue del 2010 al 2012, fue la gran aceptación y el uso creciente y exponencial del uso de estas terapias, pero los pacientes demandaban una información segura y fiable y quieren saber lo que están tomando y quieren una garantía y una transparencia de la titulación de las personas que lo practican y que les están atendiendo. Y también, como resultado, quiero destacar que el tratamiento de plantas medicinales fue la más utilizada de la población. A nivel de la agencia europea, esto es a nivel ya más técnico, se vieron con el problema que los medicamentos y las terapias que se usaban se tenían que regular de alguna manera. En este caso, este grupo está concretamente especializado en los productos homeopáticos medicinales, como los llaman ellos, aquí los llamamos medicamentos homeopáticos, allí está el tema de diferencias de terminología y, en este caso, la agencia está trabajando sobre ello. Primero empezó trabajando para ver los productos que estaban registrándose, con lo cual, empezó por la calidad de los productos que estaban ofreciendo para los laboratorios para registrar y se empezó un poquito por ahí. Se establecieron unas guías sobre el módulo 3 de registros y se establecieron unos puntos de considerar los test de estabilidad. dos minutos. Una vez hecho esto, pasaron a lastimar la seguridad, pero, como todos sabéis, son los productos, las cinturas madres y los productos de los que parten pueden ser productos tóxicos, están muy concentrados y podría haber algún problema de seguridad. Con lo cual, se establecieron unos documentos y ahora mismo se está estableciendo la mínima dosis segura con todos sus estudios de toxicidad, estableciendo las dosis letales de 50, los no a él y llevando a la seguridad de estos productos. que están todos los informes en la biografía, si los quieren los pueden tener después. Y después, ahora mismo se está trabajando, como ven las fechas, como lo indica, en los usos de la homeopatía, en establecer las especies de partida, la manera de fabricarlos, cómo se usan y a ver si llegan a un consenso para todos los europeos. Quiero destacar también cuál es nuestro papel también aquí. Nuestro papel es que estamos en primer contacto con el paciente, hacemos una buena prevención, una salud pública, detectamos problemas de salud y de medicamentos tanto homeopáticos como convencionales y tenemos que tratarlos como un medicamento más. La gente quiere recibir la misma información de todas las fuentes. Por eso es necesario que tengamos una estandarización de lo que decimos, de lo que hacemos y darle una garantía a las personas que están tratándose. Estos son un par de ejemplos de lo que se ha intentado hacer unos protocolos que a nivel de alguna academia y a nivel individual se han hecho en publicaciones, pero el tema es llevarlo a la oficialidad. Hay que llevarlo a que sea oficial y en cuanto en cuanto a esto vuelvo a insistir en la idea que quiero que quede clara que es que necesitamos armonizar y regular tanto la educación en homeopatía para los profesionales de la salud como para la protocolización del uso de las estrategias terapéuticas y medicamentos para una mejor atención farmacéutica y en última instancia integrarlo en el sistema de salud como otro arsenal terapéutico más para que el paciente tenga el derecho a escoger a estar informado y a escoger el tratamiento que más le conviene o dentro de todos los tratamientos disponibles. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Gema. Ya vemos que aunque se ha avanzado mucho todavía queda camino por recorrer porque los criterios son distintos en los diferentes países. Bueno, en cuanto a la formación a pesar de existir másters, cursos de posgrado y cursos específicos en colegios de farmacéuticos es fundamental la labor de las sociedades profesionales científicas y su colaboración con las vocalías. En España hay actualmente 13 vocalías de plantas medicinales y homeopatía y algunas 15 ya vale, 15 dos nuevas y algunas vocalías que también se hacen responsables de este itinerario. Fruto del trabajo de la Asociación Española de Farmacéuticos Homeópatas y las vocalías dio como resultado la elaboración de estos protocolos de indicación farmacéutica. María José Alonso nos va a contar cómo surgió la idea y los beneficios de su utilización para síntomas menores cuando quieras. Buenos días y bienvenidos. Bueno, me han dicho que como soy pequeña me tengo que poner a uno o a otro para que se me vea. Me parece que se me va a oír mejor si me pongo a este lado, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues nos pondremos a este lado. Además, como soy zurda casi me va mejor. Bien, como podría haberse ido hablando César porque forma parte del grupo que hemos trabajado estos protocolos. Pero les voy a contar un poquito cómo nació la idea. Antes de nada, lo que sí que quiero decir es que quizá no ha quedado obvio porque son muy jóvenes y no guardan la memoria. Yo, como ya tengo muchos años y he hecho muchas cosas, pues les puedo decir que el medicamento homeopático está considerado como tal desde la primera directiva europea del medicamento de uso humano y en 1993 y 1994 se reguló tanto el medicamento homeopático de uso humano como el medicamento veterinario de... o sea, homeopático de uso veterinario. A partir de ahí han ido pasando cosas, han ido evolucionando cosas en Europa y se incorporaron estos tipos de medicamentos en la directiva europea actual del medicamento dentro del grupo de uso humano, dentro del grupo de medicamentos especiales con los radiofármacos y demás y lo que ha hecho nuestra legislación es simplemente transponer esa directiva europea. Pero no son medicamentos porque en España digamos que son medicamentos. Son medicamentos porque en Europa se consideran medicamentos y partiendo de ahí estamos hablando de medicamentos. Y los medicamentos, ¿quién es el responsable de la dispensación y de la indicación de los medicamentos en nuestro país y en toda Europa? ¿Un poco más alto? Exactamente, el farmacéutico, nosotros. Por lo tanto, si los médicos pueden elegir una terapéutica a la que consideren más adecuada, a la que conozcan mejor, los farmacéuticos yo creo que tenemos un deber cuando menos moral de conocer todos aquellos medicamentos que dispensamos o indicamos. Y por lo tanto, tenemos ese deber, aunque solo sea moral, de conocer el medicamento homeopático, es decir, aquello que nosotros tenemos entre manos y que hemos de dispensar con las mismas normas de calidad, seguridad y eficacia que cualquier otro medicamento, mientras el medicamento homeopático siga siendo medicamento. Y después de esta venga vamos a pasar a lo que nos corresponde. Yo les voy a exponer tres puntos, intentaré ser breve, cómo nació la idea, el beneficio de actuar bajo protocolos y cómo nos pusimos a la obra y después continuarán mis compañeros. Les he puesto esta placa de aquí porque realmente la homeopatía parece que la hayamos inventado hoy. Yo quiero poner por delante que España fue uno de los países más adelantados en la homeopatía hasta la guerra civil, que justo después de la guerra civil se prohibió su enseñanza en las facultades de medicina que hasta entonces se había estudiado, con lo cual cuando tú impides que alguien estudie una materia es la mejor manera de cargarte esta materia, lo que no sucedió en el resto de Europa. Por eso en el resto de Europa se desarrolló la homeopatía y nosotros hemos tenido unos años oscuros en los que la homeopatía no sabíamos ni lo que era. A mí en la facultad ni me la mencionaron, no sabía lo que era homeopatía hasta que saliendo por el mundo como estudiante primero y como licenciada después y después de la apertura a Europa conocí lo que era la homeopatía y yo estoy formada en Francia, en Montpellier, porque en la época en que yo me formé en los años 80 aquí no había formación. Bien, esta ciencia antigua, el medicamento homeopático se ha dispensado siempre desde las farmacias y no solo en España y les traigo esta placa de Lisboa que podría haberles traído placas de farmacias de Barcelona pero para que no me digan que hago un proselitismo o un dirigismo de farmacias que en los años oscuros en que la homeopatía no es, prácticamente era, estaba en las catacumbas en España, la Academia Médica Homeopática de Barcelona como aquí en Madrid la Academia en el Hospital de San José se siguió, se siguió muchos médicos que practicaban la homeopatía siguieron practicando la homeopatía casi en la clandestinidad y algunas pocas farmacias elaborando el medicamento homeopático para que los pacientes que se trataban con homeopatía lo tuvieran a su disposición. Esta es una placa de una farmacia de Lisboa que desde 1895 es farmacia que dice homeopatía y alopatía no como ahora al revés alopatía o sea tratamiento convencional y homeopatía sino homeopatía y tratamiento convencional y cuyo lema desde 1895 ha sido as boas prácticas de farmacia sao o valor danosa existencia las buenas prácticas de farmacia son el valor de nuestra existencia y como son el valor de nuestra existencia tanto si hablamos de un medicamento convencional y oficial como si tratamos de un medicamento homeopático es por eso que los vocales de los colegios que tenemos vocalía o sección porque hay colegios que no tienen todas las vocalías pero tienen la sección que se encarga pues nos hemos ido reuniendo aunque no tenemos vocalía nacional pues a lo largo y ancho de los eventos en que nos encontramos las infarmas los congresos de farmacéuticos los congresos de fitoterapia los congresos y reuniones de homeopatía que también existen y ahí reuniéndonos compartiendo pensando trabajando porque trabajamos mucho hasta cuando parece que no lo hacemos pues todos nosotros incluso albergados por la Asociación Española de Farmacéuticos Homeópatas gracias César pues todos nosotros también albergados por la Asociación Española de Farmacéuticos Homeópatas hemos ido trabajando y nos dimos cuenta de que si para la dispensación para la indicación de medicamentos de digamos de consejo farmacéutico de no prescripción estamos utilizando protocolos con más motivo los necesitamos para precisamente la indicación farmacéutica de medicamentos homeopáticos porque los hechos son los hechos y estos no nos los puede negar nadie en España más de medio millón de personas no lo he puesto aquí porque el dato era muy reciente y no me dio tiempo y esta diapositiva la recuperé de otra presentación más de medio millón de personas en España según la última estadística se tratan con homeopatía 300 millones de personas en el mundo ya son más se tratan con homeopatía en nuestro país más de 10 médicos prescriben de forma habitual la homeopatía y una de cada 3 personas como mínimo en España utiliza la homeopatía para tratar diversas patologías y para qué la utilizan hicimos un análisis y nos preguntamos hicimos un poco de encuesta para ver en nuestras farmacias para qué dispensábamos o nos pedían más consejo en homeopatía y resultó que eran gripes resfriados tos, dolor de garganta problemas de ansiedad estrés, insonio regulación de las defensas procesos alérgicos dermatológicos estamos hablando de trastornos menores todos ellos susceptibles de ser abordados desde la farmacia comunitaria bien y el paciente a quién recurre cuando tiene un trastorno menor bueno a una experiencia previa una vez me pasó esto y tomé aquello y me fue bien a los amigos o familiares la tía Pepita en nuestro país en las encuestas sale como primera prescriptora a todos los niveles siempre hay una abuela una tía o un amigo que dice uy tómate esto que va estupendísimo uy esto se lo dieron a fulano y no veas lo bien que va uy esto lo hemos tomado toda la vida y luego doctor Google que doctor Google manda mucho manda mucho y mal porque cuando uno pone un ítem cualquiera de una enfermedad o de un trastorno o de una medicación en Google lo primero que salen son aquellas páginas pues que ya saben ustedes es muy fácil estar en primera línea de Google si uno paga para estar o entonces bueno pues la información muchas veces es incompleta sesgada o incluso mentira bien con todo esto el paciente toma la decisión puede tomar la decisión de automedicarse con la tía Pepita o con Google puede tomar la decisión de ir al médico pero en un porcentaje altísimo y lo sabemos todos cuando el paciente tiene un trastorno menor ¿a dónde va? ¿más alto? a la farmacia porque por algo somos el profesional de la salud que tienen a su disposición las 24 horas del día 365 días al año más cercano a su casa bien entonces para estos trastornos menores ¿quién mejor que el farmacéutico? nadie ¿por qué? pues porque nosotros ante una pregunta valoramos si hay que derivar al médico lo primero damos seguridad a nuestro consejo luego si no hay síntomas de alarma ni pacientes de riesgo hacemos una corrección de hábitos inadecuados damos pautas de estilo de vida elegimos el mejor tratamiento de indicación farmacéutica y para ello los medicamentos homeopáticos por su seguridad y por su calidad son de primera intención ¿qué dificultades nos encontramos? que un mismo medicamento en homeopatía puede servir para distintas enfermedades porque no vamos a matar la enfermedad vamos a potenciar las defensas del enfermo lo vamos a indicar en función de los síntomas del enfermo y por el otro lado distintos pacientes con la misma enfermedad pueden por lo tanto necesitar distintos medicamentos homeopáticos entonces tenemos que conocer la homeopatía hemos de regirnos por criterios generales que existen por la materia médica homeopática que existe porque está muy estudiada y muy desarrollada esta terapéutica pero en el mostrador tenemos un problema y es el contrarreloj tenemos un problema de tiempo pero los equipos en una farmacia necesitan una herramienta que permita encontrar rápidamente los red flags los síntomas de alarma ver si tenemos que derivar o no al médico descubrir otros posibles problemas de salud considerar que otra medicación toma al paciente encontrar los síntomas clave que nos permitan diferenciar el medicamento homeopático más adecuado para cada paciente según sus síntomas regirnos todos por los mismos criterios para dar un consejo homogéneo y realizar el seguimiento del paciente y las herramientas cuáles son los protocolos evidentemente ¿qué beneficio le reportan al usuario? que evaluaremos todos de la misma manera si se trata de un problema menor y derivaremos o no sabremos hacer tendremos a mano las claves para poder hacer una selección del medicamento o medicamentos más homeopáticos para cada paciente encontrando aquellos síntomas clave que entre varios medicamentos que pueden ser útiles para ese mismo problema que tiene el paciente nos permita con unas preguntas ver cuál es el que está más indicado y evidentemente nos permite descartar problemas relacionados con el medicamento todo eso redunda en una integración de la homeopatía en la práctica profesional con criterios de calidad según la eficacia como decíamos antes y por lo tanto en beneficio del paciente así que lo que hicimos fue ponernos manos a la obra repartirnos el trabajo hacer unos protocolos de los cuales mis compañeros les hablarán ahora con una búsqueda bibliográfica exhaustiva determinando la metodología distribuyendo el trabajo entre todos nosotros ¿para qué? pues para poder llegar a tener unos protocolos completos que nuestra previsión es de difusión y ponerlos a disposición de todos ustedes de todos los farmacéuticos de España cuando ya los tengamos elaborados y consensuados y para ello además también estamos contando con médicos con los cuales consensuar estos protocolos entre ellos pues la sección de la SEMERGEN y nada más muchas gracias por su atención Muchas gracias María José se notan tus tablas muchas gracias Después de ver cómo surgió la idea ahora Monse Gil que además es autora de varios estudios en trastornos menores y además pertenece a la Fundación San Juan de Dios en investigación nos mostrará los fundamentos y criterios de cómo se elaboraron cuando quieras Bueno primero de todo buenos días y daros muchísimas gracias por asistir a esta mesa redonda que queremos compartir con vosotros Bueno yo voy a explicar cómo se han elaborado los protocolos de indicación homeopática siguiendo un poco el índice primero el objetivo que bueno ya mis compañeras han dejado muy claro cuál es el objetivo de estos protocolos el porqué la metodología que hemos llevado a cabo para poder realizar estos protocolos de indicación homeopática cómo se ha hecho la búsqueda de información la clasificación de los trastornos menores por los que hemos empezado en fase 1 luego también luego también os aportaré un poco os presentaré dos de los protocolos que están terminados para que veáis un poco pues cómo están elaborados y finalmente terminaré con las conclusiones bueno el objetivo el objetivo de los protocolos en este caso de indicación homeopática cuál es pues el de aportar una herramienta fácil que ayude al farmacéutico cuando tiene que realizar una de las tres actuaciones que están dentro de la atención farmacéutica que es la indicación farmacéutica sabemos todos que bueno cuando nos vienen por motivos de consulta teniendo muy claros los criterios de derivación al médico si en este caso no los cumplen el farmacéutico puede realizar una serie de indicación farmacéutica para poder ayudar a esas personas con trastornos menores a que puedan evolucionar ¿no? de una forma mucho mejor entonces la idea es esa aportar una herramienta de ayuda una herramienta que complementa todo lo que tenemos dentro de la farmacia a nivel de recurso terapéutico en indicación farmacéutica ¿por qué? bueno motivos hay muchos pero sí que me gustaría comentaros que en el año 2014 se llevó a cabo un estudio de aplicabilidad era un estudio descriptivo transversal y que buscaba pues evaluar el impacto que tenía la formación en medicamentos homeopáticos a los farmacéuticos y saber exactamente qué percepción tenían con esta formación y si les era útil en la aplicación y uso de estos medicamentos en la percepción también del servicio que daban al cliente y en la percepción de satisfacción personal bueno los resultados fueron muy buenos y solo quería concretar dos cositas porque creo que tiene mucha relación con el motivo de la elaboración de estos protocolos el primero la formación en el farmacéutico tenía la percepción de que aumentaba la calidad en el servicio en su farmacia sobre todo en usuarios de medicamentos homeopáticos y otra cosa a medida que el farmacéutico aumentaba su formación en medicamentos homeopáticos aumentaba significativamente esta percepción de servicio de calidad y otro de los resultados que quería comentaros es que el farmacéutico formado en medicamentos homeopáticos tenía la percepción de que recomendaba medicamentos homeopáticos en trastornos menores y también esta percepción aumentaba significativamente a medida que crecía su formación Bueno ¿Qué ruta seguimos para la elaboración de estos protocolos? Bueno primero de todo pues empezar con unos trastornos menores porque era imposible recogerlos todos y luego pues distribuirlos en las diferentes vocalías de los colegios oficiales de farmacéuticos de España y en concreto en las vocalías de plantas medicinales y homeopatía Una vez se había repartido todos los temas las vocalías lo que hicieron era realizar una búsqueda de información Una vez terminada esta búsqueda de información iban a elaborar los protocolos Los protocolos están compuestos de dos partes La primera es un algoritmo general un algoritmo general que todos conocemos con la definición del problema con los principales síntomas que aparecen los criterios de derivación a médico porque muchas veces no lo recordamos y creo que es muy importante tenerlos en mente siempre y en el caso de no cumplirlos podemos nosotros realizar una indicación terapéutica Entonces esa indicación que realizamos de que se trata pues siempre aportamos estos consejos dietéticos sanitarios alimentarios que puedan ayudar a esa persona a tener mejor calidad de vida con sus trastornos y por otra parte si es necesario que tenemos tenemos unos recursos terapéuticos en la farmacia con los que podemos recomendar son medicamentos que podemos recomendarles para poderlos ayudar La segunda parte del algoritmo bueno del protocolo es un algoritmo más específico de la indicación de los medicamentos homeopáticos que se presentan en los protocolos Una vez estaban elaborados estos protocolos se llevaba una revisión conjunta para llegar a un contexto homogéneo y de aquí salía el resultado el protocolo de indicación homeopática Bueno ¿Cómo se hizo la búsqueda de información? Está muy pequeñito no se ve solo he puesto algunos ejemplos porque la bibliografía es muy amplia se repartió en cinco bloques el primero era buscar documentos de consenso y protocolos de indicación farmacéutica punto uno punto dos buscar protocolos que existieran ya y guías de indicación homeopática punto tres búsqueda de materias médicas y libros de terapéutica homeopática punto cuatro estudios publicados y punto cinco otras fuentes que nos ayudaran a complementar esta información que estábamos recogiendo comentaros que las indicaciones clínicas de los medicamentos que se presentan en estos protocolos se basan principalmente en las materias médicas y en los libros de terapéutica homeopática pero también nos ha parecido bueno que podría ser de ayuda incluir en la bibliografía estudios sobre el mecanismo de algunos de los medicamentos homeopáticos propuestos en estos protocolos con la finalidad de poder dar respuesta a frecuenta a preguntas frecuentes sobre la plausibilidad a nivel de efectos biológicos de estos medicamentos por lo tanto los estarán incluidos y los podréis mirar consultar y estudiar que son muy interesantes bueno los protocolos por los que empezamos los tenéis aquí puestos en la diapositiva agrupados por aparatos dermatología digestivo aparato respiratorio reumatología trastornos emocionales agudos y también aparato circulatorio y os presento el resultado de algunos de los protocolos que hemos realizado un ejemplo que tenéis aquí que ya sabéis que es una de las consultas que tenemos muy frecuente en las farmacias los herpes perilabiales la primera la primera parte del protocolo definición los síntomas más comunes y los criterios de derivación al médico si esa persona cumple los criterios de derivación al médico sí o sí hay que derivarlos si no los cumplen es cuando realizamos esta indicación farmacéutica ¿cómo lo hacemos? ¿y cómo lo hacemos todos? pues realizando las medidas higiénico-sanitarias que muchas veces hablamos mucho y no nos hace mucho caso en ese aspecto y luego bueno tenemos esos recursos para poder complementar esa indicación con medicamentos ¿qué tipo de medicamentos en el herpes perilabial? pues pomadas secantes el aciclovir tópico vaselina y aquí aportamos un complemento la de la posible indicación con medicamentos homeopáticos en este caso apis melífica 15 CH rustoxicodendron 9 CH y cantaris vesicatoria 9 CH la segunda parte del protocolo como os he comentado es un algoritmo más específico para poder llegar a recomendar a esa persona en el caso que fuera necesario uno dos medicamentos y siempre se pueden complementar con todo lo que tenemos en la farmacia supongo que bueno para recordar la fase de inicio de un herpes perilabial es la fase eritematosa ¿qué pasa en la fase eritematosa? pues que hay mucho dolor hay edema hay quemazón entonces bueno ahí tenemos un medicamento homeopático que puede ser de ayuda en este estado que es apis melífica 15 CH cuando entramos en la fase de estado es la fase cuando aparecen las vesículas normalmente como todos sabemos las vesículas son pequeñitas con la base roja con un líquido dentro y hay el medicamento que podría ser de ayuda en indicación farmacéutica es RUX toxicodendrum 9 CH y ya en casos más excepcionales pero que a veces también nos encontramos si esta vesícula es única hay otro medicamento que podría ser bueno interesante poderlo recomendar para ayudar a que la evolución de este proceso pues fuera mucho mejor otro ejemplo rápido y muy común las picaduras a todos nos han picado a todos nos han picado bichos mosquitos abejas y bueno que hacemos cuando nos picábamos a la farmacia si es que no lo tenemos en casa a buscar algún recurso terapéutico bueno pues nada tenemos los síntomas edema picor prurito tenemos los criterios de derivación al médico ojo porque hay personas muy sensibles a las picaduras y pueden estar empezando alguna reacción importante derivamos directamente al médico y en el caso de no cumplirse estos criterios pues entramos en la fase de indicación farmacéutica haciendo pues lo que sabemos hacer dando muy buenas medidas higiénico-sanitarias y luego pues si es necesario aportarles un tratamiento ¿con qué? analgésicos antihistamínicos antisépticos corticodes tópicos y podemos añadir aquí la recomendación de cuatro medicamentos homeopáticos apis merifica 15 ledum palustre 5CH urdica urens 5CH y cantaris vesicatoria 9CH en la segunda parte del protocolo ya la veis que está la parte más específica como veis ya os he explicado en el primer protocolo si lo que tengo yo de lesión es un edema picor y está rojo evidentemente uno de los medicamentos que vamos a pensar directamente es en apis merifica 15CH y luego tenéis más recursos por si la sintomatología de esa persona que nos está contando es un poco diferente y ahí tenéis tres medicamentos que también se pueden recomendar y no olvidemos la parte de prevención de picaduras que ahí también tenemos muchas consultas y ledum palustre 5CH podría ser también de ayuda bueno para finalizar deciros pues que que nos pueden ser útiles estos protocolos pues trabajar con los mismos criterios otra de las cosas que creo muy muy importantes como ya sabéis si no se registra no existe y de esa forma podemos registrar datos y avanzar y realizar estudios desde la oficina de farmacia que me consta porque yo he hecho alguno que es muy difícil pero tenemos que hacer registros no solo en medicamentos homeopáticos sino en todo lo que trabajamos ¿qué nos aporta la recomendación también o la complementación con medicamentos homeopáticos? pues recomendaciones muy seguras adaptadas al paciente y otra de las cosas que creo que son muy importantes pues que se nos amplía la cobertura terapéutica que tenemos por trastornos mayores y nada muchas gracias y ya está muchas gracias siento el estrés pero es que no tenemos tiempo pero muchas gracias bueno todos estos protocolos yo espero que en breve y esperamos hacerlos desde el consejo pues enviarlo como corresponda a todos los colegios bueno pues por último Pepe te queda menos tiempo tienes que ir más rápido lo siento por último vamos a ver la experiencia de una farmacia que ha puesto en práctica todo esto que nos que os han explicado entonces Pepe es José López pero es Pepe de Águilas de Murcia tiene una farmacia bueno pues con mucho prestigio ahí en la zona pues nos va a contar lo que hace en su farmacia cuando quiera hola buenos días a todos ante todo gracias al al colegio de farmacéuticos de Madrid y a EFOM en especial al amigo y compañero César por invitarme a estar un rato con vosotros lo cual es un gustazo estar simplemente compañeros y bueno vamos a hablar un poco de esta experiencia vamos a ver fijaros lo que pasa cuando un farmacéutico formado en homeopatía quiere utilizar esta como como consejo en el mostrador de la oficina de la farmacia pues muchas veces se encuentra con esto que que medicamento puedo dar sabemos que hay muchos casos existen varios medicamentos para cubrir los síntomas que presenta el paciente por lo tanto no surge esta duda entonces puede ocurrir muchas veces esto voy a recurrir a la biografía y claro da vértigo ver esta foto ¿no? tenemos un montón de fuentes de información pero de una manera un poco complicada utilizarla decía Borges que en el futuro no habrá problema por el acceso a la información sino en cómo manejarla entonces en este sentido es muy útil recurrir a los protocolos de dispensación en el consejo de medicamentos sobre todo para los medicamentos homeopáticos que es lo que se trata tomando una diapositiva que haya puesto mi admirada María José Alonso recurrir a los protocolos nos da todas estas ventajas nos evalúa si está en un problema menor o derivado al médico seleccionamos el medicamento o medicamentos más adecuados realizamos un seguimiento adecuado al paciente y descartamos problemas relacionados con el medicamento veamos como ejemplo de aplicación un protocolo diferente que es sobre el insonio el insonio agudo es un el insonio ya sabemos que es un una afección compleja que tiene mucha demanda en la oficina de farmacia y si os acordáis de la prestación que ha puesto Monse estaba es el único protocolo donde trabajamos los trastornos emocionales agudos pero es importante entonces vamos a considerar la primera parte del protocolo hemos también hablado de dos partes que es evaluar si se trata de un problema menor o liberar al médico para mí es un esta primera parte de los protocolos es ha sido de una utilidad enorme porque nos fija muy bien y nos marca el camino que donde tenemos que actuar los criterios de derivación al médico yo lo considero muy importante y además tengamos en cuenta compañeros que es una es atención farmacéutica también derivada del médico también es aplicar atención farmacéutica por lo tanto si delimita muy bien en los límites donde podemos actuar si no cumple estos criterios de derivación al médico pues pasaremos a la también muy importante medidas higiénicos sanitarias donde sabemos que con un tratamiento farmacológico adecuado la persona el paciente puede solucionar muy bien el problema y es importante decirlas y aconsejarlas incluso muchas veces hasta darlas por escrito lo cual recuerda al paciente estas medidas lo que tiene que hacer y por último tratamiento farmacológico donde distinguimos como ya se ha dicho los medicamentos que podemos dispensar en la oficina de farmacia no homeopático podemos decir y los homeopáticos pasando ya a la a la segunda parte del protocolo ya nos adentramos en lo que son los medicamentos homeopáticos para este protocolo de insomnio agudo u ocasional no voy a pararme lógicamente en en cada uno de los de los medicamentos pero sí que hombre quería destacaros algunas cosas en este en este protocolo que nosotros lo hemos utilizado muy frecuentemente he marcado en otro en colores diferentes los medicamentos más importantes para los que más se usan en niños desde la camomila desde que son pequeñitos con bebés y el extramonium para los torrenos nocturnos como bueno ya sabemos eso sí que los medicamentos homeopáticos sirven para cualquier edad pero estos estos dos son los más utilizados en este caso de insomnio como anécdota comentaros que cuando mi hijo mayor Rafael era tenía tres añitos un domingo por la tarde me estaba muy chinchoso y muy y muy cabreado y le pregunté si si quería ir al parque me dijo al parque no que si quiere ir a la feria a la feria no y digo bueno pues vamos donde tú quieras y me dijo donde yo quiera no entonces cuando me dijo eso le di que a momila y al cabo de un rato ya se tranquilizó y me lo llevó a la feria también bueno pues podemos destacar hay otra anécdota muy curiosa que me ocurrió con una señora que vino a a pedirme un medicamento para para su hijo que era trabajaba en un en un almacén de productos agrícolas y trabajaba muchas horas y y acababa siempre agotado a casa y y quería que y padecía insomnio no podía dormir bien quería que le diera algo y entonces me me dijo esta frase fíjate si se acostará cansado que no puede ni dormirse pues árnica solució el problema por agotamiento físico y cansancio le di y sinceramente fue emocionante cuando la mujer volvió al cabo de 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 unas semanas para decirme que para darme la gracia porque su hijo sabía ya podía dormir bien comprendí una tuve un gusto profesional de verdad que creo que merece la pena muy bien pues también quería destacaros nusvómica solamente por una cuestión esto que pone de despertar nocturno hacia las 3 de la mañana aquí nos proporciona una información de una una utilización que tiene la homeopatía que son las modalidades en este caso modalidad una modalidad de de horaria esto solamente lo tiene la terapéutica homeopática y nos consigue que individuemos mucho más el tratamiento al enfermo muy bien pues por lo menos mi experiencia es que gracias al uso de los protocolos la farmacia ha ganado en profesionalidad ofreciendo una prestación sanitaria de primer orden porque es muchas veces el primer sitio donde vienen los pacientes el paciente se beneficia de una asistencia farmacéutica con muy alto grado de calidad seguridad y eficacia pero tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante los protocolos no llegan a ser útiles si no hay detrás una formación adecuada ya que siempre hay que universitar el consejo esto es todo muchas gracias pues muchas gracias a los cuatro tenemos yo creo que un minuto apenas un minuto para creo que estamos fuera de tiempo bueno hasta que nos echen alguna pregunta por favor sí ahí hola 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 la decisión que hemos conocido hace poco de la universidad de barcelona de retirar este pues ciertos estudios de un competidor la pregunta no va para los protocolos sino para la noticia la noticia que ha inundado todos los telediarios la esperaba y la agradezco las dos cosas me toca a mí porque porque soy la vocal del colegio de barcelona como sabes desde hace algún tiempo hay pues una especie de acoso y derribo contra la homeopatía en algún sector crítico homeoescéptico se llaman que bueno que dudan o ponen en duda el criterio científico de la homeopatía con esto un grupo de estudiantes capitaneado por un estudiante de la universidad de químicas reunió mil quinientas firmas en un chance punto or las envió al rector de la universidad de barcelona y este ha sido el detonante de que la universidad de barcelona decidiera suspender este este máster el otro día bueno estuve pues hablando con el director del máster el director del máster también estuvo en un debate en televisión en TV3 en Cataluña y no habían sido previamente avisados eso ya de entrada también te choca bastante y luego la una de las digamos de las directoras de formación de los másteres de la universidad de barcelona dijo que a ver que bueno que de momento era una suspensión que entraban en un periodo de reflexión y de revisión y que luego ya se vería lo que se hacía bueno realmente si tú quieres matar una materia lo mejor que puedes hacer es evitar la formación de los profesionales de la salud en ello lo que no se puede negar es que hay medio millón de personas en España yo ya no hablo del resto del mundo que en el resto del mundo es vamos yo cuando pienso que en Francia hay 15 universidades con diplôme universitaire de homeopatía de sus 15 universidades y de entre ellas dos en París pues me sorprende muchísimo de que nosotros pues dudemos de un criterio científico cuando realmente en el resto de Europa pues se admite la homeopatía se dice que la homeopatía no tiene estudios a ver hay que tener ojos para oír ojos para ver y oídos para oír y estudios existen hay estudios in vitro hay estudios in vivo hay estudios en humanos que quizá no puedan tener el número suficiente de pacientes o no hayan podido desarrollarse por las características propias de la homeopatía de la forma en que exigen como nivel de evidencia para un nivel de evidencia pero que no quiere decir que no tengan nivel de evidencia porque pues vamos a vamos a poner un ejemplo si yo necesito tratar una gripe y me exigen que mida un medicamento homeopático versus placebo me tienen que dejar seleccionar aquellos pacientes que sean susceptibles de ese solo medicamento homeopático si tengo que hacer un aleatorizado en el que entrarán pacientes que serán susceptibles a este medicamento o que necesitarían otro tratamiento homeopático evidentemente la fuerza estadística de los que sí ha funcionado va a ser muy pequeña entonces se sigue haciendo investigación se sigue haciendo mucha investigación y ahí Gema os podría contar mucho más en Europa de que hace muy poco en Berlín ha habido un congreso en el que se han presentado ha sido así ¿verdad? estudios de homeopatía en fin evidentemente los médicos homeópatas los pacientes de la Asociación General de Pacientes los farmacéuticos la Asociación EFOM pues estamos en este momento intentando dialogar y ver pues qué medidas vamos a tomar y que y que y que haya un diálogo para ver que se en fin cómo cómo terminan estos temas estamos fuera de tiempo me dicen pues muchas gracias a todos nos están diciendo que tenemos que desalojar la sala así que muchas gracias a los ponentes y a los asistentes gracias a todos que nos han presentado en la sala nos han presentado tenemos que desalojar a los asistentes y que nos han presentado las que nos han presentado en la sala